estamos ya conectando con eduardo antonio quiere gozar quiere besar yo estoy muy triste yo estoy muy triste porque está muy lejos porque cuando me dijeron que guato antonio venía me ilusioné pensaste que te besaría si yo dije bueno hoy cerrando esta primera este primer añito tendremos una recapitulación de lo que un día fue un peso y parece que no será vas a ver bueno yo yo creo que parte de este elenco de este programa ha tenido una experiencia de su con como con nuestro hermoso divo de placetas y todos tenemos un poco de contar no te rías tanto que el tuyo viene en camino así que prepárense para que vean todo lo que hay aquí en este programa con el divo de placetas vamos a ver porque esos labios carnositos que tiene eduardo antonio él siempre está como que dispuesto a repartir a regalar amor aparte de música él regala amor y ese espíritu hermoso que él tiene así que vamos a ver un poquito de lo que ha pasado con eduardo antonio un poquito de mi experiencia digamos después pasamos a la del iete no después pasamos a la del iete vamos a ver ya tenemos por ahí un videito pero no puede me voy a casar bueno entonces yo sé dile a tu marido que hable conmigo para hacerte la despedida de soltera oye mi amor te voy a seguir esperando para la despedida de soltera no hables tanto querido no hables tanto que aquí lo tenemos todo mi amor y aquí tenemos un besito regalo por ahí también que tú crees maca el beso que dio también en 40 en 41 de otro beso también a los dos varios varios vamos a ver hay que actuar 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 eso no fue un piquito eso fue un beso del besillo mira yo no sé lo que fue eso ninguno es como el que él le dio a un amigo mío una pregunta cuando pasó el besito ¿él cerró los ojos? chica no sé ¿porque tú lo cerraste entonces? ¿cómo que tú no te acuerdas? ¿cuándo tienes el beso? un segundo él me canta una canción ¿y tú le dices un poema? yo le di un poema y después sucede el momento mágico que revolucionó las redes y me llenaron de comentarios en Facebook ese día no había profeta lo preocupante es que él no se acuerda si Eduardo cerró los ojos ni si él cerró los ojos vamos a verlo vamos a ver lo que miren ustedes tu presencia rompe con tu gran ausencia las cosas ¡Bravo! ¡La profeta marita! ¡Y lo que pasa! llegaste con tu encanto y yo me enamoré te encontré con tu maldita risa no, piquito, piquito piquito, piquito te encontré grami con todo a ti necesitaba aliento por favor regresa los dos cerraron los ojos por eso Lieter no se acordaba porque no lo vio eso eso no lo vio no te acuerdas donde cerraste los ojos lo cerró lo cerró yo quiero decir algo quiero decir algo quiero decir algo mira Marina como te mira lo cerró lo cerró quiero decir algo al arte uno no puede ir con prejuicio y un artista es un humanista el otro día el pasado yo hice alusión a una frase una frase manida en Cuba y personas me titlaron de racismo yo no soy racista ni soy homofóbico tengo muchas de las personas más importantes de mi vida son negros y muchas de las personas más importantes de mi vida son homosexuales entonces yo como artista como humanista amo la diversidad respeto la diversidad e intento que aunque yo soy un hombre felizmente casado intento enseñarle a mi hija el valor que tiene cada ser humano muchas personas salieron a criticarme con este beso a Eduardo Antonio un beso que no estaba para nada planificado no estaba planificado ni que él me cantara una canción ni que yo le dijera una poesía no perdemos ninguno de los dos nuestra nuestra hombría nuestra esencia por cantarnos o por darnos un abrazo o por darnos un beso o por cerrar los ojos o por cerrar los ojos da igual entonces le mando un beso muy grande a la distancia lo quiero mucho que los amigos no se llaman a las seis de la mañana no se besan en la boca me engañaste entonces me engañaste entonces Dios mío ya yo tenía que entrar ya bienvenido porque definitivamente creo que estoy mal aquí estás perfecto yo soy malo para esto de la cámara mentiroso 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 ¿estás bien ahí? ¡Cafelo! ¡Cafelo! ¡Estás hermoso! Lígate te voy a decir algo tus palabras son tan bellas tu esencia es tan linda tú eres un hombre con tanta humildad con tanta humbría con tanta fuerza con tanta vehemencia que yo te volvería a besar y cerramos ojos para que el mundo entero se entere que eres un hombre que vale la pena besar que hablen que me importa que hablen pero bueno mi querida Roxana no es señor un beso que sí tenemos tenemos un besito por ahí con mariachi con mariachi lo tenemos yo lo tengo que se los voy a mandar para el próximo programa y lo hiciste con altura porque lo hiciste con música buena me cantaste con mariachi mi reina pero además con el respeto con el respeto de tu novio de tu madre que estaba contigo de tus compañeros porque somos somos compañeros yo me beso con muchas actrices mexicanas y a veces estoy en el escenario y canto y me lavo un pico ¿qué pasa? porque te llevo un pico ¿qué pasó? Eduardo déjame decirte una cosa déjame decirte una cosita aquí ahora se conecta con nosotros Lola LS en nuestro chat de Facebook que está bastante caliente cuando se enteraron que tú venías y dice ese beso con Lieter sonó tanto que así fue como yo me enteré del programa imagínate tú imagínate tú que yo te podría cantar yo te podría decir ahora Lieter porque mira dicen que las buenas telenovelas tienen segundas partes tú te voy a decir en estos momentos esto a ti en tus manos yo aprendí ¿cómo? a beber algo digo león que este que fue lo que empezó en tu calma volví yo por entre mis alas y en las viste que me dabas fue tan solo un beso y sin embargo yo te amaba hoy canto para ti siempre complejo sin ti no podré volar en tu mundo lo siento vamos a cantar pero me dejaste solo confundido y olvidado y otra mano y apresión en el grado lo que un día fue no será ya no verás a buscarme no tengo nada a quemarte y de tus bejas son chiquitos y de la cabeza cauda tus ojos con voz caerán Pero mira, oye, oye, si vamos a calentar, calentamos, besamos, bien, besamos, si a mí me hubieran dicho que iba a llegar el día en que tú y yo Lieta rompemos, más que simplemente, no lo hubiera querido. Mira, qué puñal tan grande, de cuya herida me muere el sangre, si me lo hubieran dicho, no lo hubiera creído. Calentador, calentador. Oye, mira, y si vamos a calentar, si vamos a tomar mi Martini, si vamos a calentar, calentamos, qué jodido andar por la vida sabiendo que uno de los pocos que no colecciona un beso de Bordo Antonio, tú. Pues Dios, no, 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 mira, tenemos que arreglar ese problema. Vamos a arreglarlo, vamos a hacer la cola, vamos a hacer la cola porque cuando pase esto de la pandemia, o cuando, como dice mi amigo Alexi Valdés, cuando la tormenta pase, o cuando la pandemia pase, yo voy a ir de nuevo a esta casa. Así mismo. Y voy a volver a cantar, me voy a volver a abrazarlos, y los voy a besar a todos, porque que sepa el mundo entero, que sepa la televisión, que sepa las redes sociales, que ustedes son todos mis familias. Yo me salí muy pobrecitos de placera, y atesoré como familia a los artistas, a mis compañeros. Si otros no se sienten familia, yo sí me siento tranquilo. También mi hermana, la positiva es mi hermano, María Carla es mi hermana, Coralita es bueno. No vayas a decir que tu abuela... No, para nada, para nada. Tú sabes que el vivo es fino y de París. Coralita más bella que nunca, Diana Rosa Suárez, Dalín Fuente, Aurora Bascuero, Veronica Linn, ¿qué te puedo decir? La leyenda, tu tío Ramón Velón, son mi familia. Eduardo, yo vengo de ese centro. Yo sé. Definitivamente. Yo te agradezco muchísimo que nos hagas parte de tu familia, y también te quiero agradecer que en este primer aniversario tengamos la dicha de escucharte. Hoy estamos de aniversario, nuestro primer añito. Querida esta mañana, en que vengo a saludarles. Yo vengo con sentimiento y placer a felicitarte. El día que ustedes decidieron hacer ese programa, nacieron, hay muchas flores. ¡Eso! En la vida, en el bautismo, cantaron los ruiseñores. Yo quisiera ser un San Juan, es puro que a veces quisiera ser un San Pedro. Pero soy el Eduardo Antonio, y les canto con el amor y el sentimiento que les tengo. Ay, qué bonito. Ya viene amaneciendo, ya la luz, perdimos, yo levántate, María Carla, mira que ya mi bebé, ya mi aniversario cumplió. ¡Eso! ¡Ranchán! Gracias, gracias. Eres un monstruo, eres un salvaje. Un San Pedro no, pero un salvaje sí. Yo lo salgo muchísimo. Y les voy a decir algo. Les voy a decir algo. En estos tiempos, donde extraño, señor, tanto el escenario, agradezco infinitamente a cada una de las personas que con amor me invita a compartir un momento. Porque si algo yo atesoro en la vida, es el amor de mi público. Le tengo mucho miedo a que mi público me olvide. Le tengo mucho miedo a que me falte un aplauso. Le tengo mucho miedo a envejecer sin dignidad. Porque puedes envejecer por tu dignidad. Le tengo mucho miedo a que mis amigos me den de amar. Le tengo mucho miedo a no decir mi amigo, te amo, te extraño, te quiero dar un bebé. Entonces, gracias por hacerme parte de su historia. Gracias por invitarme a un programa especial. Por dignificarme, por darme una deferencia. Por invitar al Digo de Placetas al aniversario de este programa, carácter. Te lo mereces, hermano. Te lo mereces. Te lo mereces muchísimo. Te lo mereces muchísimo. Y Eduardo, yo quería preguntarte, porque muchos artistas han tenido que hacer, reestructurarse en esta... Reinventarse. Reinventarse. Para ti, que eres una persona que le da tanta importancia a tu público y a la gente que te sigue. ¿Cómo te has vivido este tiempo de pandemia? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te has sentido? Mira, te voy a decir algo. Este tiempo de pandemia definitivamente me ha humanizado muchísimo, muchísimo más. Algunas veces en la vida, uno puede perder un poco la humanidad, de repente. Uno se convierte en un acto de vaco de la vida y tienes que recuperar siempre tu humanidad, con humildad, con honor. Bueno, en este tiempo yo creo que he sido más familiar y eso que lo soy. He sido mejor padre, he sido mejor ser humano por mí mismo, me he amado mucho más. He aprendido a componer de una manera libre, sin la presión de que me pidas una composición. He aprendido a hacer cosas con la internet que no me gustaban. Hacer conciertos live con carnetaymen.com, tuve un concierto maravilloso, que aprendí a conocer a una gran mujer que se llama Maylut, a una mujer que me escuchó, que me guió para que hiciera un concierto en el medio. Yo estoy en un lujo, quiero que lo sepan todos. Yo ahorita me he tomado tres martinis que me preparó, mi amigo Pedrito, mi Kika Blas, uno de mis amores en mi vida. Y me lo tuve que tomar, porque yo vengo de despedir a un amigo mío en una funeraria, que se murió un amigo mío desde niño, desde placeta, de toda vida, que me apoyó, que me compró un disco de oro, que me patrocinó, que me aplaudía, que decía que te vamos a llevar el lugar. Estos amigos que son de verdad y que te duelen muchísimo. Yo vengo de ahí, me cambié de ropa y estoy haciendo este show, porque él quería que yo estuviera cantando, que la vida siguiera. Y voy a despedir a mi amigo, como a él le gustaba, tomándome un trago y con la guitarra. Por eso acepté estar con ustedes en este programa. Bueno, esto me dejó la pandemia. La pandemia me ha dejado que saqué un disco maravilloso que se llama Guajido de Placeta. De eso, de eso vamos a estar hablando contigo ahora en un ratico. Bueno, en nombre de todo el equipo de Somos Miami TV, lamentamos mucho tu pérdida. Desde aquí te enviamos un abrazo muy apretado, con todo el cariño que tú te mereces, porque sabemos el momento por el que estás pasando. Y por eso te agradecemos doblemente el que hayas accedido a estar este rato con nosotros, porque tú eres parte de la familia de Somos Miami TV. Hoy me pasó algo, hoy me pasó algo, miren, me pasó algo y se lo quiero, lo quiero compartir con el público. Yo soy un hombre que no tengo viento escénico. Yo soy un hombre que me puedo poner nervioso ante una función porque respeto al público, pero tengo ese sol aquí en el pecho que cuando salgo digo, aquí ven y traigo un sol para que engañe luz. Cuando despedí a Rosita Pornés, me arrodillé entre su cama y me despedí de ella, solo, con piel. Una mujer que fue mi maravilla, que fue un ejemplo para todos los artistas cubanos, la gran velés de Cuba. Sin embargo, hoy, para despedirme de mi amigo, yo le dije que pude que ir de la mano de otro amigo mío y decirle, acompáñame sin tico, vamos a despedirnos juntos de él, porque éramos amigos de la escuela, de niños, del barrio, de la vida. Entonces, hoy me di cuenta que tú no tienes un ser humano tan sensible, que vibra con lo que la vida le dice a cada día. Le doy gracias a Dios por ser como soy y que me sigan criticando, porque yo voy a seguir viviendo a mi manera y a mi aire, pero con amor. Amén, amén, mi amor. Es que además tú tienes un corazón inmenso que no te cabe en ese pecho. Y detractores siempre van a ver. Así que tú sigue con esa energía hermosa que tienes, repartiendo amor por donde quiera que pasas y repartiendo muchísimo talento, porque al menos el público cubano e internacional extraña tu música y la necesita. Pero ahora escúchame lo que te voy a decir. Estoy un poquito celosa. ¿Por qué? Porque sé que tienes un nuevo amor ahí tocándote las puertas. Andas en un romance. El amor te da brillo en los ojos. ¿Cuándo para Chile me vaya? Quiero que me encuentres. Cuando la cordillera, cuando para Chile me vaya, usando la cordillera, la un corazón contento hay. En Chile alguien me espera. Viva la cueca y el vino, viva la viña y la salva. Dos puntas tiene el camino. Y el dado salgue me aguarda. Mira, dos puntas tiene el camino. Y aquí en Chile alguien me aguarda. Oye, espérate un momentico, papacito, porque tú primero, tú primero me hiciste, tú primero me hiciste pensar que tú estabas enamorado de una colombiana, papacito. Mira, mi hijita, mira, mamacita. Yo me enamoré. No necesito a Arequipe. A ver, mamacita, a ver, mamacita. Cuéntame, ¿qué pasa con esto? Esto no está malificado. A ver, mamacita, mírame. Dime, ahí estamos viendo el titular, papacito. A mí no me engañes, pues, porque yo estoy viendo ahí que usted me promete un patrimonio. No, mírame, si no te voy a engañar. Dime. Yo soy un hombre por los cojones bien puestos. Yo te amé muchísimo. Oye, qué pillo. Te amé muchísimo. Pero ¿sabes qué? Te quedó grande este punto, ¿no te quedó grande? Por artista y por como soy. Porque no voy a cambiar mi manera de ser. Aunque te ame, porque te amé. Sí, es verdad, amé. Me quería casar. Como amé a la anterior, también. También la amé. He amado muchísimo y sin medida. Pero ahora, empecé a amar de nuevo. Cuéntanos todo. Cuéntanos todo de eso, por favor. Ahora tienes un nuevo amor. Cuéntanos qué pasa con ese nuevo amor. ¿Dónde la conociste? ¿A dónde le van? Este es un amor clásico. Este es un amor clásico. Esta es la mujer especial que siempre me ha identificado, que siempre me ha disfrutado, que siempre ha visto en mí al hombre, al caballero que soy, que siempre ha defendido mi hombría. Esta es una mujer que merece todo mi respeto también, como la anterior, como la madre de mi hijo. Pero ya pasé página, ya viene otro capítulo nuevo de mi vida. Y ese nuevo capítulo se va a enterar pronto. Pero nos vas a dar la exclusiva, nos vas a dar la exclusiva, nos vas a dejar transmitir en vivo desde tu boda. Por supuesto, pero si va a ser la exclusiva mundial, cariño, va a ser mundial. Pero nos vas a dejar transmitir en vivo desde tu boda, ¿cierto? Bueno, va a ser mundial. Porque ya que pasaste de colombiana hasta chilena, ¿es chilena? ¿La chica es chilena? Vive en Chile. Ah, vive en Chile, pero perdona. Yo tengo una pregunta. Perdona. Yo tengo una pregunta. ¿Es cubana? Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Este es un hombre que ha tenido en tu vida, pero ¿cuántos tomos tiene la obra? ¿Cuántos tomos tiene esta obra? Porque tiene una pila de capítulos. Bueno, acuérdate que estamos viviendo la experiencia de la serie. ¡Ah! ¡Y de hecho tú vas a hacer una pregunta. La serie tiene temporada, cariño. Esta es una nueva temporada. Y él te le acaba de hacer una pregunta. Yo quiero hacer una aseveración. Tú sabes, un titular. Laura, no te quiero cerca del tipo este. Enamora así. Mira, a ver. ¿Tiene un don para enamorar? Eduardo, está en Chile. Papá, papá, ¿por qué lejos te quiere esa peluca morada? Papá, eso es contigo, papi. Eso es contigo. Él está celoso. Quiere besos. Eduardo, no te gusta. No te gusta. Pivo, claro que me gusta esa peluca morada. Mira, si yo te cuento algo. Si les cuento algo. A ver. Yo voy a ver si la cámara nos permite. A ver. Para que tú veas cómo soy yo. Eduardo, no. Eduardo, no te va a quitar la ropa. Te voy a hacer un pedacito de mi baño. Es morado, ¿ves? No, no vemos nada porque tienes puesta la mano. A ver. Es morado. Ah. Es morado. Sí, pero. ¿Están enseñando? ¿Ya vieron? No, no vimos. ¿No vieron que es morado? ¿Qué cosa es morado? Una parte del baño. Sí se ve, sí se ve. Pero ese ya es el baño. No, no, ese es un baño, ese es un baño que crearon los vampiros para mí. ¡Oh! Ese es el baño de mis amigos. Ese es el baño que cuando vienen aquí a mi casa, ese es un baño donde hay muchos demonios. Ese es el baño con tantos demonios. Ejualdo, cuando yo vaya a tu casa, ¿no hay otro baño? No. ¿Quieres ir a ese? No, voy a tu primer camarada. ¿Pero qué pasa cuando se entra a ese baño? Cuéntalo. Que cagate mierda. Cuando entras a ese baño, sencillamente te pierdes la dimensión de vivir. Vivir, 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 pues no sé si mañana pueda existir, vivir, 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 pues no sé si mañana pueda seguir, vivir, vivir, con los brazos abiertos, vivir. Vivir, 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 vivir con amor, vivir el momento. ¡Bravo! 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 Entienden un segundo, el día que vayamos a casa de Puerto Antonio tenemos que ir con un tipo de bolsito. No, ya tenemos que ir o Ináus. ¡Eduardo! No, pero, 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 cariño, yo tengo jacuzzi también. ¡Oh! ¡No vamos a orinar en el jacuzzi! Yo tengo jacuzzi, jacuzzi, climatizado y toda la cosa. No, estamos invitando a bañarnos al jacuzzi, no tendría que hacer pimpia en el jacuzzi. ¡Eduardo! ¡No vamos a bañar todos en el jacuzzi! ¡Eduardo, por favor! ¡Salud! ¡Salud, mi amor! ¡Salud! 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 Quiero, quiero agradecerle a Ramón Citín Veloz. ¡Ay, Ramón! El cariño, el amor, la ternura, la preocupación por su hermano Eduardo González. Le debo muchísimas cosas a ese hermano mío, pero le debo ser el puente para el lanzamiento de un nuevo videoclip, donde estará, del disco Guajiro a la Ternura, y hoy se lo quiero a ustedes de aquí, con MB&G Medical Center, de a la mano, con él, gracias, Salvador, gracias a Ramón Citín Veloz, como te digo yo, por el amor y por la confianza. Gracias a ti, Eduardo, ahorita ibas a hablar de tu nuevo disco, ¿nos puedes contar, por favor? Bueno, miren, el nuevo disco está en todas las plataformas digitales, está en Spotify, en todas las plataformas, con mucho éxito, pero yo soy un hombre que me gusta las tradiciones, y quise que en la oficina de mi productora, Ferándula Records, desde Canadá, hicieran este disco físico, Guajiro de Placenta, que está dedicado a mi abuela Isla González, que fue mi madrina junto con tu abuelo, la música guajira, es un disco netamente guajiro, es un disco con el que empecé a los 20 años a hacer música guajira, de la mano de los grandes, y en este momento donde la vida está tan ávida de lo sensible, de lo sencillo, de lo legítimo, esto es un disco de música legítima, disco simple, un disco que grabé en directo, con los guajiros ahí en un estudio, de arriba abajo, no te podías equivocar, no había Pro Tools, una mezcla maravillosa, pero un disco auténtico, un disco que me remonta a mis 20 años, y me preguntaste, Lieter, que cómo me reinventaba, mira, tenemos cerrados los shows, tú puedes hacer un concierto live, como lo he hecho, pero yo tengo mucho público de personas que todavía no saben entrar a una página, pagar con una tarjeta, se dificultan muchas cosas, y yo lo quiero contar, porque la gente tiene que saberlo, yo todos los días salgo a la calle, con este disco, y no me da ninguna vergüenza, decirle a las personas, cómprame un disco, porque tengo que seguir viviendo, tengo que vivir, y le digo, cómprame un disco, por el precio de 20 pesos, porque es un disco real, es un disco que es para la vida, es un clásico, y es un disco que es para la vida, es un musical que es para la vida, y en eselo, cuando WGBT Radio head, entonces ese es un homenaje que le hice a polo montañés yo lo conocí until Pueblo Montañé porque me salí de Cuba muy jovencito y cuando él triunfa yo no lo conozco, pero mi padrera Diana Rosa Suárez fue muy cercano cercana a él y ella me cuenta que le dijo un día qué lindo canta tu viejado Eduardo Antonio, qué lindo qué lindo canta Eduardo Antonio ella me lo contó y eso me emocionó porque yo aprendí a ese guajito a quererlo a bailar su música, a oír su música a oír a tu abuelo tabaco verde en flor qué lindo cantaba Ramón Velón como Ramón Velón, nadie cantaba la música aburrida después de Ramón Velón, tu abuelo llegó Polo y Coralia yo en el disco carabé la Guantanamena porque yo pienso y siempre lo he dicho que como Coralia Fernández cantaba la Guantanamena no la cantaba ni José Dito Fernández no Guantanamena Guajira Guantanamena Guantanamera Guajira Guantanamera yo aprendí de todos ellos de los grandes Eduardo ya ve no puede vivir sin ti mi añorado corazón bueno cariñito de mi vida yo tengo sufrir por mi amor a desgraciado a mi corazón de Selena González quise hacer de todos un pedacito por agradecimiento por amor por orgullo cubano porque soy muy guajir muy cubano y eso no me lo va a quitar nunca nadie porque placeta para mí es una palabra muy grande y un significado muy grande porque mi madre que vive en placeta es lo más grande y yo tengo ya la casita que tanto te prometí y era de las margaritas para ti para mí será una cosa preciosa por cierto muy singular y entre romanzas y flores formaremos nuestro hogar me dio lugar a mi madre a mi familia que bonito Eduardo déjame decirte algo y quiero darte las gracias por la parte que me toca de mi familia de mis abuelos de mi primo de mi tío que vivieron haciendo la música guajira la música campesina y que tú todavía la mantengas tan viva con esa voz tan espectacular con esa con esa voz diferente con esa ternura y con ese amor que defiendes que defiendes todavía esa música campesina gracias yo voy con la vida yo voy con la vida y voy con la moda y soy un hombre moderno yo me reinvento cada día pero pienso y estoy muy seguro que todo vuelve al principio y vuelvo a la pregunta ¿cómo me reinvento en esta pandemia? en esta pandemia ¿sabes qué ha sido muy importante? sentarte a la mesa a tomarte un té sentarte a la mesa a almorzar a comer algo con tus amigos con tu familia con tus seres queridos han vuelto a no derrochar las cosas yo he aprendido a guardar el pedazo de pan a decir yo tengo que guardar porque a algunas personas les tengo que hacer la caridad y no puedo no puedo tirar la casa por la ventana porque tengo familia en Cuba porque tengo amigos que necesitan más que yo Eduardo entonces he aprendido he vuelto a ese principio cuando salí de mi placeta que lo tenía todo y estaría a luchar con una mano lante Eduardo a mí me gustaría que a partir de hoy antes de que pase una semana tenés tu disco dime a dónde te transfiero quizás no te puedo decir el disco no te puedo decir que mañana pero el disco si lo quieren tener físicamente yo lo quiero pueden pedirlo a mi página www.eduardoantonio.com a mi dominio que ya lo tengo www.eduardoantonio.com pueden pedirlo a EA en vivo en Instagram en mis redes sociales y pueden llamarme a mi teléfono y al teléfono de la oficina a mí la última opción 305-298-8262 y pueden pedir el disco que yo lo voy a filmar como a la antigua y lo voy a llevar donde haya que llevarlo mira a mí me gusta la última opción o vamos a tu casa o vienes a la nuestra yo voy que venga con amor yo lo quiero y lo firmo y lo firmo ahí, ahí, ahí eso mira, te juro yo te puedo decir mira, mira cuando yo triunfé cuando yo triunfé en Cuba yo me ponía una cinta debajo del brazo y llegaba a Radio Progreso y a Rebelde y le decía a los productores de Spiegel le decía a Rios Vega le decía ponme mi canción coño si mi canción está buena pásame la canción en la radio entonces ahora estoy igual estoy con el disco bajo el brazo le digo cómprame el disco y no te dicen y no te dicen pero no es el mismo ¿no? soy el mismo no, no es el disco el disco no es el mismo que va a Radio Progreso no, no pero ¿sabes qué? el alma es lo mismo el alma es la misma yo sé hermano yo sé yo sé yo sé yo sé este hombre este hombre este hombre se pulió se pulió porque es verdad me he pulido en la vida Eduardo mira yo te voy a mostrar para que veas porque soy vivo mira 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 mi santana ¡Ey! Eduardo hacemos una cosa tú sabes esas sandalias no te la estoy mostrando porque te quiero decir algo pero tienes hecho el pedicure tienes hecho pedicure tienes hecho pedicure hay tengo ajero que te fríe ese chicharron que te hace croqueta que te invita a comer a tu casa que te atiende y que te dice esta es tu casa ok este es guajiro al mío mira aunque se ponga un ching aunque se ponga la chingada madre no importa la esencia es la ver acá y ese guajiro se hace a las uñas sí claro ¿cómo? a ver enséñalas ahí ¡agua! ¡Ufa! mira Eduardo hacemos una cosa hacemos una cosa quiero mira un día me preguntaron espérame porque esto me gustó porque clíete de la fui caliente ¿eh? clíete de la fui caliente un día me preguntaron que si yo me he depilado ¿vas a enseñar las piernas? ¿vas a enseñar las piernas? enséñala yo puse hacia las piernas ¡por favor! ¡eso! es que no me paso tengo buenas piernas tengo buenas piernas mira a veces me depilo mira que hoy estoy ¡oh! esto es la verdad la pandemia estoy cuidando me estoy comiendo más sano estoy haciendo mucho ejercicio mira a veces me depilo me dice papi te quiero con pelo ¡ah! mira Eduardo hacemos una cosa entregando y entregando quiero mi hija en tu brazo una foto y tu disco en mis manos ¡qué bonito! ¿qué te parece? ¿ves? porque tú eres mi amigo de Junto San mi compañero y sabes que si hay un hombre respetuoso en la vida de la familiaridad de la humildad de la humanidad de la amistad es este hombre que está aquí tú lo sabes por eso con esa sinceridad me dice lo que me dice y yo con este amor te lo voy a cumplir hecho trato hecho gracias mi hermanito un momento antes que terminemos antes que terminemos hay algo que yo nunca te he dicho y que lo quiero decir ahora estoy guapo bueno aparte de eso tú siempre has estado espectacular gracias mira tengo un nuevo mira cuando hicimos el programa de vacía caliente he estado un poquito pasado de peso no tú siempre estás y me hicieron unas tomas que dije cachito pero qué te pasa cachito pero tú siempre has estado genial tú siempre has estado genial mira escúchame yo recuerdo cuando yo estaba casi recién llegada a este país que entré a trabajar a Benevision Productions haciendo una telenovela y recuerdo que me sentía muy asustada porque estaba en un terreno desconocido con muchas personas que no eran cubanas y tú nunca me habías visto obviamente porque yo no era conocida en la televisión cuando tú estabas en Cuba y sin embargo me recibiste con tanto cariño me recibiste con tanto amor en esa telenovela que fue pecadora que yo recuerdo una foto que tengo contigo y si tú odias amor odiame 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 pero no me dejes si tú odias amor odiame 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 y deja que te des si tú odias amor si tú odias amor odiame 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 y no te mentes que aunque digan de mí lo que digan soy el que más te quiere el que más te cuida quien te des el alma el que te da suerte soy el hombre de tu vida lo que quería decirte lo que quería decirte es que te agradezco mucho el cariño que me brindaste ese día sin conocerme que me hiciste sentir que estaba como en familia y que ese disco tuyo de pecadora lo guardo como una de las cosas más lindas que me sucedieron en mi vida gracias por regalarnos que bueno que tú te haces el testimonio porque yo con esa novela vine como estrella contratada exclusiva por Televisa y Univision con todos los muñequitos abrigo de ir por haber pero habían más que estaban conmigo en esa novela los cubanos los extras cubanos era mi primer encuentro con Miami todo el mundo se dio cuenta que Eduardo Antonio era un hombre real y sincero Susana Pérez iba mi camerino a las 6 de la tarde para que yo le cantara con la guitarra y descargábamos Mayuri de Sousa mi hermano Eduardo Capetillo que compartíamos camerino Eduardo y yo éramos las estrellas que habían traído de México pero yo llegué aquí y me di cuenta luego de dónde vengo lo guajiro y lo guajiro y lo guajiro y primero con amor gracias gracias a ti te amo gracias yo también mi amor Lieter ¿estás bebiendo? agua agua mira agua que tú has de beber déjala correr déjala déjala Lieter mira no sé qué vas diciendo que soy malo que el agua tengo ay mira negra muy negra esto me enseñó Sarita Montiel que soy interesado y pretencioso y que de amor es o algo más ay seranillo Lieter seranillo papi no me mates vida mía que me la extraña tú tienes pa' mí agua no puede ser así vamos ahí agua que no te bebes déjala correr déjala 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 agua que no te bebes déjala correr déjala 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 bravo Eduardo quiero hacerte una invitación ¿cómo? ¿cuál de amor? quiero que cuando ¿indecorosa o no? depende como tú quieras a ver pero primero te voy a hacer esta después hablamos tú eres veloz cariño cariño tú eres veloz escucha mira quiero cuando pase la pandemia y podamos juntarnos quiero que el el programa que podamos hacer después que pase todo esto vengas a la casa y puedas darnos un concierto de tu último disco mira y lo vamos a hacer con grupo y todo banda y todo eso ahí 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 porque tú sabes que me gusta producirme eso eso y tenemos un productor que se llama Jean-Michel que no es cualquier cosa que es Jean-Michel claro que me va a hacer una producción como la que lleva como la que te mereces gracias óyeme gracias a ti gracias porque sabes que me gusta que me den el lugar y si ya está firmado eso está aceptado por mi parte no me importa ni mi oficina ya yo dije que va el primer programa después de la pandemia como ustedes va por mí gracias gracias oye y un beso a Jean-Michel tienes que darle un beso a Jean-Michel porque está protestando desde cabina hace rato se lo deben a Ferdi y a Jean-Michel Jean-Michel besame besame mucho como si fuera esta noche la última vez Jean-Michel papi me mando papacito papacito en mi vida ¿cómo quieres que te lo diga? contento neutro o mexicano? ¿cómo quieres? cubanazo dice bien que cubanazo oye papi me mando me mando un beso con suerte Jean-Michel es mi hombre pico un beso un besito pero tampoco besame mucho pero un besame mucho ahorita hablamos un beso no se cuantos un besito besame mucho papacito yo voy a dar tanto ya besame mucho una pelea beso mira yo si yo te quiero mira yo si te quiero decir tú sabes quién está loco cortame un beso ¿quién? Alexi Valdé pero claro esto es celosa cuéntalo 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 como tú lo sabes Alexi está loco cortarte un beso una hora de teatro pero como tú lo sabes porque Claudia no la deja escribir no deja que la escriba pero Claudia te diga que Alexi está loco cortarte un beso el día que Alexi haga una obra donde él y yo nos besemos se robó capacidad en teatro por capacidad que se olvide oficialmente gay de salir del clóset mi coño el día que nos besemos él y yo en una obra de teatro se cagó el pato ¿qué nombre tú le pondrías a esa obra de teatro tú y de Alexi Valdés? me costó caro tu amor ¿cómo? me costó caro tu amor mira me costó caro porque mira como dice me costó caro tu amor yo aquí puse todo y nunca me pesó oye estás utilizando mi imagen para tu rating nadie te ha querido como lo hice yo me costó caro tu amor y aprendí a lograr una gran lección el capricho no es bueno la lástima peor y una hora y amor entre tres eso no es amor eso es otra cosa oye Eduardito 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 eres una vitrola eres una vitrola hay una frase cantas una canción te acuerdas de un pedazo cantas una canción te voy a poner te voy a poner un pie falsado ¿quiere que te diga algo? dime hermano yo soy un hombre espiritual yo tengo una gran amiga que Dios la tenga en la gloria amiga íntima que me enseñó muchísimas cosas de la escena que trabajamos muchas veces juntos que se llamaba Soledad Delgado la reina de la descarga yo creo que hay seres que se te encarnan y se te apoderan y yo creo que en mí se apodera Soledad Delgado cuando yo cojo una guitarra y me empiezo a descargar y le mando bendiciones con elcado en el cielo y gracias lo que me da esa gracia es poder hacer lo que tú dices que yo hago ¿qué le cantarías a Soledad Delgado? Depende de ti el canto de mi vida que se siente bien mi herida Soledad hoy depende de ti hoy depende de ti que mueres de amor en mí que mi vida tenga otra ilusión que sea feliz mi corazón hoy depende de ti tan amigo tan amigo como siempre vamos conmigo tan amigo tan amigo sabido amigo Soledad Delgado como siempre era su canción tan amigo en el campo en el maristón en la riviera como siempre esa era la reina de la descarga en Cuba Doña Soledad Delgado yo te quiero decir algo mira de repente puede que a Pepito a Rubensito y a Ernestito se les antoje que no le gusta lo que tú haces pero lo que de ninguna manera que no me mire papi Ernestito y Rubensito pueden decir jamás es que tú no eres un artista mi hermano usted usted es un grande brother un grande gracias Eddy déjame contarte que yo he aprendido con humildad yo he aprendido con humildad y lo juro ante Dios por mi madre que está viva y que es lo más cercano que tengo he aprendido a perdonar a todas esas personas detractoras de dualidad a todas esas personas que se fijan primero en cuál es la sexualidad de Eduardo Antonio si Eduardo Antonio se maquilla o no o en cómo se viste a quién besa qué hace yo he aprendido a perdonarlos porque qué pena que no han sabido entender si supieran entender serían más grandes y mejores personas que Dios los perdona no saben lo que hacen ¿qué le cantaras? ¿qué le cantaras? no me confies como he sido amarme así como soy entre lo bueno y lo malo mi amor por ti es lo mejor no me confies como he sido amarme así como soy soy el hombre perfecto perfecto es tan solo el Dios perfecto tan solo el Dios perdón a los señores perdón a los señores oye pero déjame decirte Evi que ya tú dices de los distractores pero déjame decirte que tienes que revisar los chats tanto de YouTube como de Facebook porque te han escrito tantos 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 mensajes de amor diciendo que eres un grande que tu música es espectacular muchísimas muestras de cariño tanto en YouTube como en Facebook y muchísimas personas que están escribiendo mensajes maravillosos sobre tu persona dice María Tuero wow están de lujo con Eduardo Antonio soy fan de él me encanta su música además yo también soy de placetas tiene una vecina que bonito que bonito mira Rosana te voy a decir algo bonito hoy me encontré en la funeraria con tantos amigos del barrio impresionante y me miraba yo hoy me vestí de traje con camisa blanca para expedir a Joelito porque a Joelito le gustaba el Eduardo Antonio Vivo artista espectacular él si tenía que hacer desde niño una claque y reunirme a la escuela entera para que me aplaudieran lo hacía si yo le decía hoy hay que apoyar para comprar discos él los compraba primero y yo cogía discos de oro si había que llegar a un lugar a un teatro él ayudaba a eso pero a él le gustaba disfrutar al vivo del placeta yo era su vivo yo era su orgullo estaba su madre que me abrazó y yo no tuve fuerza tuve que salirme del lugar pero yo me arreglaba arreglé para él para despedirlo como a él le gustaba como me arreglé para despedir a Rosita Fornés yo soy un hombre especial y voy a mi aire no importa lo que piensa el mundo yo no fui para que la prensa me viera como he visto yo me he visto lindo todos los días y me cambio 3 y 4 veces al día porque me aburro y me gusta cambiarme ok yo me arreglé para Rosita Fornés para despedir y darle el último aplauso a la BD de Cuba al artista más grande que ha dado Cuba para el Cuba entonces que la gente no malinterprete yo no fui para lucir ni para que la gente diga mira como quiere robar cámara no yo no robo cámara la cámara me persigue que es diferente Eduardo es que tú eres único y especial en el chat están pidiendo que cantes un pedacito del cachibombo ah bueno vamos y cachi cachibombo 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 cinturita para delante cinturita y hasta el fondo y cachi cachibombo y cachi cachibombo vamos y cachi cachibombo 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 vamos es que sabes que yo necesito el escenario si es verdad mira te juro que aquí veo mis músicos te juro que necesito bailar les voy a dar una exclusiva cuenta esto una exclusiva en el disco nuevo hay un tema que grabé que se titula el mundo entero pero yo lo grabé con mi voz con mi forma con mi estilo pero ese tema se va a diferenciar te voy a decir por qué porque está hay un video clip de dibujos animados hecho por uno de los realizadores grandes de COA que incluso trabajó en el Pidio Valdés todos los muñequitos cubanos y el cine cubano es un cine maravilloso le gusta el mundo o no lo entiendan o no es nuestro cine cubano porque no somos chinos ni japoneses somos cubanos coño amén entonces ese es el realizador está haciendo un video clip con el cuarto de Tula que cogió Candela porque el dibujo de Placeta va a salir en dibujos animados ¡ay Dios! pero ¿quién es el realizador? ¿quién crees Tula? a ver a ver ¿quién crees Tula? tú eres Tula tú eres Tula tú eres Tula tú en ese video clip a quien le rindo un homenaje con todo mi amor tú eres Tula tú tú mismo eres Tula no 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 ya como se esté en pecado ya me vestí ya me vestí ya fui una lluvia fabulosa ¿quién es Tula? ¿quién es Tula? ¿quién es Tula? bueno mira Liette si hacemos una obra de peado y nos vestimos juntos la hacemos yo no tengo problema con eso vamos a hacerlo tú yo yo te abro dale yo yo te abro dale dale ¿cómo se llama la obra? deberíamos hacer Bernarda Alba ¿cómo se llama la obra? me encantaría hacer una versión de la banda Alba vestida de mujeres Eduardo ¿cómo se llamaría esa obra? bueno Bernarda Alba Caliente ¿cómo? Bernarda Alba Caliente que cogió Candela tres perdidos la pregunta por si hay una pregunta en el aire a ver ¿quién crees? ¿quién creen de las artistas cubanas? de las grandes cantantes de Cuba Celia Cruz que yo elegí para que fuera mi tula Celia Cruz no porque hombre no me va a dejar pasar con los derechos vive en Cuba o vive complicado mira yo soy un hombre honesto y equilibrado ya con Celia Cruz hice la negra tiene tumbado con Olga y yo fui el rey de la parada cubana en Nueva York y ella la mariscal Rosita Fornés de mi video el cuarto de tula es nada más y nada menos que doña Farah María Farah María va a ser la tula de mi video con una caricatura espectacular que lindo que lindo que lindo y me da mucho gusto porque porque honor a quien honor merece déjame decirte algo Eduardo déjame decirte algo mucho amor mira Eduardo tú sí suena cuéntanos un pedacito en Eduardo el cuarto de tula se torió candela se quedó dormida y no apagó la regla el cuarto de tula se torió candela se quedó dormida y no apagó la regla se quedó dormida y no tú más se quedó dormida y no apagó la regla que cantes un pedacito de a mi manera la que no se queda dormida es Marina no se puede quedar dormida por favor yo quiero saludar esta noche a un amigo Lietre a tu director Luzner Suárez a mi productor creativo Luzner Suárez que hizo el video clip donde estará que va a salir en dos semanas al aire que bien eso porque bueno que el doctor viene calentando pandemia y todo pero discos nuevos videoclip discos físicos que hables que me importa que hables así un día más hacia el final nos acercamos seré franco y leal confesaré mi vida pues yo la voy a vivir a mi manera a mi manera vamos amén reí y lloré lléve el misterio de mi hijo que es mi criatura más breve y vi cerca de ti un cielo azul estoy en hilo de estrellas pensar que por amar en la vivida fue mi buena y mala consejera pero yo la voy a vivir voy pero voy a mi manera con la verdad nunca jugué y si se mal me arrepentiré pero volver atrás ya no podré en el valor de continuar tu voz a seguir hasta tu vida a mí me arrepentiré de verdad para nosotros una bendición poderte escuchar en un día tan importante para nosotros tú eres una niña especial en mi vida mira yo te voy a decir algo hoy tú eres una niña en mi vida pero eres un amor especial en mi vida pero yo te voy a decir algo hoy que nunca te he dicho pero yo tengo yo soy un hombre que no me gusta quedar con nada por dentro y yo quiero que ya Michelle te enfoque bien y me enfoque bien a mí el amor que siento por ti María Carla es igual ni más ni menos que el que siento por Taimí ¿ok? Taimí mayor que tú primero conmigo pero tú sencillamente llegaste a mi vida y te metiste en mi corazón con esa pasión siempre me has querido me has cuidado me has protegido y he sido tu papotico y he sido tu familia entonces hoy quiero decirte que eres demasiado especial en mi vida María Carla muchas gracias te amo yo también y tú eres muy especial en nuestra familia Dios los bendiga gracias gracias por ese programazo bendiciones para ti para tu familia y vamos a cerrar con algo para mover no, no, no vamos a cerrar vamos a cerrar con esto venga aunque quiero olvidarte vamos a ver a mí un momentico a ver ser imposible porque tengo recuerdos que no siempre de mí tu caricia será el fantástico terrible de lo mucho que sufro de lo mucho que sufro a dejar de ti y si vas al poder quiero que me traigas una biencita de la caridad que no quiero estampar yo no quiero flore lo que quiero estampar lo que quiero en mí que tú me vas a caer como dice y si vas al poder quiero que me traiga una biencita de la caridad y como dice que no quiero flore que no quiero estampar lo que quiere vivir gente de la caridad como dice todo felicidades muchos años más y lo espero después de la pandemia en el primer aniversario que no quiero estampar que no quiero estampar de la caridad ya me voy amigo muchas gracias no soy mi cambio ni gasto ni demonio sencillamente el otro Antonio un bienvenido y seguidor y si vas al poder quiero que me traiga una biencita de la caridad yo no quiero flore yo no quiero estampar lo que quiero es vivir le voy a pedir a la Virgen de la Caridad que nos quita la pandemia que le quita a Cuba todos sus pesares que nos dé felicidad al mundo entero de la caridad muchas gracias ¡Bravo, Eddie! ¡Bravo, mi amor! ¡Bravo, mi amor! ¡Gracias! ¡Programón! ¡Ay, por favor! ¡Qué rico! ¡Programón con el dedo! ¡Familia! Estamos celebrando el primer año y nos vemos la próxima semana ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias a todos ustedes por los mensajes, por estar, por compartir, por formar parte de esta gran familia de Esto no tiene nombre y de Somos Miami TV de verdad nuestro corazoncito para todos ustedes ¡Gracias, Eduardo Antonio! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a Jan, a May y a Ernesto! ¡Gracias a todos los amigos que estuvieron desde el principio a nuestros anunciantes todos los que siguen y los que nos apoyaron también! ¡Gracias, gracias y gracias también a Eduardo de VX Power que nos ha apoyado siempre! así que usted debe llamar ahora mismo al 305-572-3189 y pedir el combo de la máquina de VX Power y la masajeadora de VX Power para que le ayude a mantener su cuerpo que con solo 10 minutos al día usted puede mantener muy bien su cuerpo le puede dar movimiento a su cuerpo de Macarena es que lo necesitamos todos en esta pandemia que hemos comido y comido así que necesitamos esa máquina de VX Power y la masajeadora ¡Lieter, deja el cake! ¿Dónde lo cogiste? ¡No, no, un segundo! ¡Yo me puedo comer este cake! ¡Suéltamelo, suéltamelo, suéltamelo! ¡No, si te comes el cake! ¡Va, tienes que comprar una máquina de VX Power! ¡No! ¡No, y la masajeadora! ¡Si me como el cake paso por la maquinita! ¡La Clínica Número 1 de toda la nación! que este primer año lo estamos celebrando también gracias a My Cosmetics que siempre nos ha apoyado siempre han estado con nosotros gracias My Cosmetics si usted quiere regalarse el cuerpo que siempre soñó llame, llame y si no sabe el numerito cándetelo ¡3 0 5 2 6 4 9 6 36! ¡Cosmetics Senjury! Muchísimas gracias a todas las personas que han escrito mensajitos lindos para mi persona y para todo el equipo no hemos podido leerlos hoy pero les prometemos que siempre los tenemos en nuestros corazoncitos y si alguno de ustedes está pensando en realizar una bancarrota para un nuevo comienzo para una nueva oportunidad de salvar su negocio de salvar su casa necesita un abogado que tenga más de 30 años de experiencia para eso yo les recomiendo el abogado Richard Adams usted puede llamar ahora mismo el teléfono ya aparece en pantalla para que pueda hacer todas las preguntas que usted necesite confíe en alguien que lleva más de 30 años en el mercado realizando bancarrotas y ahora mismo usted llame haga sus preguntas y diga que nos escuchó aquí en Esto no tiene nombre de Somos Miami TV Bueno y que más tenemos Y si usted está extrañando mi pulovito de inglés Hoy tuve que tuve que cambiarlo porque estamos celebrando un aniversario además cerrado Usted si entiende el inglés pero no lo habla llame a Archis Language ahí está el número de pantalla 305-414-2721 Hemos creado un sistema de enseñanza online para usted con profesores individuales si usted llama va a tener su profesor exclusivamente para usted disponible para usted el tiempo que usted lo necesite si entiende el inglés pero no lo habla llame a Archis Language porque es un sistema fabuloso que además funciona Estoy por acá por acá por acá y si usted tiene algún problema en su propiedad como yo que tuve liqueo tuberías rotas hongos tóxicos si usted tiene problemas también en el techo de su casa usted debe llamar al conero y asociado 305-606-1000 la realidad es que uno pues paga por años un seguro para la casa y el día que usted necesita que ellos lo respalden pues no están así que ahí usted es cuando debe llamar al conero y asociado 305-606-1000 porque al conero te resuelve tu dinero ¿dónde tenemos los seguros? ahí ¿seguro? claro ¿seguro? ¿el de mi carro? ¿dónde tenemos los seguros? yo estoy segura de que los tenemos ahí yo estoy segurísima los seguros están seguros ¿en qué seguridad? en la seguridad de Blue Sky Insurance ¡eso! porque son una familia todo tipo de seguros todo tipo de tramitación usted la puede ir llamar al 786-391-3886 Blue Sky Insurance una familia todos los otros está ahí eso quiero pedirle a Jean-Michel a May y a Ernesto que salgan para cortar el cake todos y aquí tenemos también a Laura y a Marina tú dejas colchada la cámara de Rubén y vamos todos por favor vamos los bebés delante los bebés delante ok ok hacer un reglito ahora ahí no, no pero ok picamos el cake todo pero ahorita no como un tortón no, ya Ferde no come más ya, ya, eh, pelo Lieter no come más ¿no lo que dice? Lieter, tu topón escondido está por allá por aquí, ok ah bueno tu topón escondido ahora sí se abre esto no tiene nombre esto no tiene nombre la ruta tenía ganas de cantar es que me quedé es que me quedé es que me quedé es que me quedé embarazada la ruta embarazada sigue llegando los bebés aquí sigue llegando los millones de caños que emoción igual con este mira hay que reconocer también oye el padre es él ella es la que está embarazada perdón pero aquí esta paleta le toca a esta parejita que está aquí o mejor dicho a este trío que está aquí este trío por favor no, es de todos cabrera pero ustedes ustedes fueron los que empezaron con el para que naciera igual con esta última embarazada yo sí creo que hay una diferencia ella tiene toda la pinta de ser imago vamos ya ustedes me vieron aquí si la cámara oye porque no pero vamos así como si fuera un selfie ya para picar el cake vamos a picar el cake vamos a soplar espera es que dice el camarógrafo que comió mucho en cuarentena vamos a soplar dos uno dos tres no no mira es que va es eh 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 bravo ven Rubén bravo yo dejar un croquete ven ven que les voy a enseñar como se hace acá salida 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 mira Rubén Zunguín ahí está el papá oh papá gracias 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 a todos buenas noches no pero coge poco coge buenas noches descanse ya subí ya ya mira papi mira no ya 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 cierranlo a nosotros oigan buenas noches gracias gracias por estar siempre con nosotros gracias a usted está Makinoski que está con nosotros cuando nos vemos el marco para descargar pero para entender una vez más que esto gracias a ustedes quien pone la música si nadie está era ni un fuera de foco porque yo lo dije aquí yo aprendí gracias a mi difunto amigo Hugo Valdez y a Paguito Pataconta y a mi querido Willy Canarias y a todos esos equipazos Buenas noches Laura, 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 no se las puedo quitar esto no tiene nombre esto no tiene nombre esto no tiene nombre esto no tiene nombre cuando quieren empezar a regalar hijos yo acepto next esto no tiene nombre esto no tiene nombre a ver, es un mío Hugo Valdez pero si no me está pidiendo el otro como tú vas a cuidarlo es una cosa mágica nosotros vamos para el otro ahí está, bien dicho mira, mira, mira el manito para ganar puya a los demás vamos a tomar la leche esto no tiene nombre mira, mira, como ya saben mira, mira esto mira caballito ¿no? ¿no? ¿qué es eso? ¿qué es eso? a un chico polifacético aquí míralo mira el jabao haciendo cámara el jabao ¿te acuerdas de un viejito que era uno que andaba en patineta? pero baila como bailabas ahorita como voy a grabarlo así ¿qué es eso? mira, bravo, no dejaste acá su troqueta ya una para allá, una para mamá y una para bebé ya la gente de backstage necesita una troqueta esto no tiene esto no tiene nombre esto no tiene 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 ¡Suscríbete al canal!